Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Hay uno en armería, segurísimo, y el MOTS está jugando por la fuente. Está dentro del cuartito. Tengo una aquí. ¿Cómo está arriba? Tengo un pibe encerrado, encuadrado. Vale, le abro la pared de esta. Está en un tiro, lo podéis matar. Veo. Tiene que ser un método del macho ese. ¿Está en luces? Sí. En cuadrado, sí, en luces. Está una bala. No le veo, tío, no piquea. Está una bala, seguro. La taseo, ¿eh? Sí, pero no pueden matar con la Twitch. Sí, me rompe el drone, tío. Joder, justo piquea. ¿Va por ti? No, está ahí en luces. Ahora sí. Joder. Se lió. A ver, tío, como entró a punto, tío. ¿Va por ti? No, está ahí en luces. Joder. Ya sé que está en punto. Hostia, que cabrón me da el otro, tío. Vamos para allá. Pachéos. 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 Venga ya. Tiene un Wamae también, ¿vale? Cuidado con... Si tiráis se haréis fuera. No vaya a ser que lo haya puesto por fuera. Parece que, ¿no? Tienen Jagger. Nada, tío. Nos rotan, macho. Cuando juego a este punto estoy correteando por aquí como loco. La ceña. Pachéos es limpio. O sea, podríamos directamente trasplantar pegado en los huertos. Hay uno aquí. Ese es tuyo, eh. Cuando cruzas. Me dispara uno. Esperaos. Voy a acercarme al... Si queréis hacer eso voy a acercarme. Tiene un Fenrir. Tiene un Fenrir, eh. 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 Tiene un Fenrir. Tiene un Fenrir en la puerta. Ahí no. Piqueando, eh. Buena. Buena, yo no he visto a nadie. Dios, este es mi Nicolás Se nota que ha estado hablando con este ¿Le ha hecho algo en la parienta? No, no Y me gusta, me gusta Es que el de limón es el que más me gusta, la verdad Pero luego hay por ahí Algunos como el de piruleta y tal De degustación está bien Vale, Daniel Muchas gracias ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene un toucher ahí Me cogió la twitcher y toucher Al escudo Al escudo Ya Está a la izquierda El foro solo, el foro no sé Cuidado con ti Muchas gracias, Dani Por así Necesitamos abrir la pared de arriba Vámonos Voy Si no hay nada Ah, vale, pero no hay twitcher Está en luces, uno Muerto el de luces, chicos Podéis entrar Hay otro más arriba en pitidos Se va hacia main O sea, se va hacia afuera, perdón No se mute No se mute, ¿no? No Va a piquer a mí, ¿eh? No, eso es cierto Hace, abajo, hacia abajo Acordado de los cepos Por si acaso Igual Si tenemos el vertical Ojo, ¿eh? La frost está en punto ¿Dónde está frost? Yo tengo la rotación ¿Dónde está el de FU? Voy yo Afuera, ¿eh? Me encuentro en metálicas No sé si hay Ahí vienen metálicas ¿Planto ya, chicos? ¿O qué? Me da miedo eso, ¿eh? Que está abierto La triple ¿Planto? Planto, ¿planto? Frost me pusea Me pusea Me mata Puedes saltar para afuera Ahí me curas Ahí creemos Buenísima Me meto arriba Arriba, cuidado de la ventana Mota madre, tío No sé por qué no tengo Joido, ángulo Entonces, ¿dónde está EF usando, tío? Desde detrás del mueble No entiendo nada Impresionante El EF Henry Como me encantan los bugs Es un Data ¡EF Zuraje! ¡Gracias! Demó ¡Vamos! 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 ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos damos! ¿Vamos! ¡Vamos! Tiene que ser montaña de todos los putos agentes que hay en el juego, montaña dándome la espalda. Joder, a ver que tengo que gemir, de todos los putos agentes que hay. No, no, estos son muchos nombres, gime un nombre, te ha venido arriba de Herminio, un nombre, si quieres déjimo al lluco, 90 está clean, pago cam si no quieres holder algo yo, dos fuera, uno va a entrar por ventana de CC, el monte va a entrar también a CC, entra en ventana de CC y a uno, voy a matar montaña eh, vale, pues hay uno en CC y el que hay el resto ni puta idea, flaseando 90 desde CC, no sea en CC, 90 perdón, 90 a la derecha, Anthony, la nomad, vale, se metió en plan estaba en un pasillo, pero no se que había hecho. No me ha muerto. Sí, pero no me cuenta el headshot, no sé. Cuidado a la espalda eh, con cuidado de archivos. ¿Ha entrado uno en CC? ¿Están abriendo algo? Tienes un drone en main, vale maestro, para cuando vayas. Ah, que ha entrado por la, ¿te has escuchado algo? Te acabo de escuchar si estoy sordo. Vale, calma, monte muerto. Tienes un impacto para huir si quieres eh, o para abrirte la pared. Tienes uno pegado a la pared. Eso es 90, es intoxicación eh. ¿Qué tal la nueva temporada del juego otaku? Pues bien, estoy probando ahora mismo porque antes estaba haciendo otras cosas. La verdad es que se me ha olvidado que tenía que hacer otra cosa. Ah, porque si no ya voy a ir un día tarde. Oh Dios mío. Y no sé si juega el remove. Oh, voy a hacer eso. Me mando a Nicolás. ¿Qué hago? Pues que decía el chat, yo que sé. Hace una ball si quieres. Hay dos, hay dos en baño. Uno herido. Hacer ball. Romper la haja de baño, lo pilláis de frente. Si abieras el hatch, hay uno debajo. Escucha. Chau en baño. O va a ser que no. No, tienes pegado a Nicolás, ¿vale? Va para allá, ya. Buena. ¿Y el otro? Se ha abrigado la calle seguramente. Bueno. Eh, pues se ha dado otro mail. Me ha comido, comido. Se ha apapetido. Y otro fuera en la calle, en glass. Eh, porque no me deja... Me he ido, he trochado, me he ido, me he ido. Porque está... Rompé el drone, hijo. Había uno lurkeando por ahí, no sé. No tenemos info, ¿no? No tenemos info, ¿no? Un minuto. Allow additional votes. ¿Miguel pesos por voto? Son 50, ¿no? Si quieres poner miguel pesos por voto o no. Están droneando pillidos a voto. Ah, ah, mierda. Cuesta, chat, voten. Ah, no, vale. Vale. Chat, votenla. Sí, tenéis dos minutos. Un ninja seguramente en pasillo. Tío, te están viendo 69 personas y solo 5 votados. ¿Qué está pasando? De echarse para los débiles. Exclamación chat para despertar al chat, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dale, glas abajo. ¿Qué estás haciendo? A mitad de ronda abajo, 20 segundos. A mitad de ronda abajo, 20 segundos. ¿Qué estás haciendo? A mitad de ronda abajo, 20 segundos. El glas abajo, seguramente subo. Tengo defu. El se va a guardar KD. No me tiene menos a nada. No me tiene menos a nada. Tirando piñas por abajo, lo de un 10 segundos. ¿Por dónde? A mitad de ronda. A mitad de ronda. O sea, el sledge se ha muerto y ha vendido ya la ronda. Y a mí, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo no me permite no poner espacios. Pero hay otro que es como... No, es que tienes que poner los espacios perfectos en cada momento porque si no, no funciona. Yo ahora entiendo mucho mejor lo de los bugs, la verdad. La programación es horrible. Yo programé y no me gusta nada, lo deje. No me gusta nada. Ya, es muy... hay que tener mucha paciencia. Y es... es muy lioso, sí, es muy... Para mí, ¿no? Frustrante. Cuidado al... Pus a punto. ¿Hay alguien en punto? No, no está. Sí, hackeado la loonie de carteles. Hay gente atrás de CTV. Tira ese cuadro tante, vaya cabrón. Hola, mira. Es un poco rápido, el sepado. abriendo el cctv, atrás, ram, me va a romper la cama me abre a la izquierda la pirri me gustaría saber si le doy al tabulador cuantos drones hemos roto arriba en 90 entra uno en punto bueno están en punto de hecho 90 arriba, los dos vale, 40 segundos hay capcans, osea que chile hay capcans donde trochev y hay un doble capcans en ventanillas no puede nada, bueno hay una que si vana creo eh cuidado con la hatch si, abren la hatch seguramente el push sea hatch chill, chill, chill no pedí que desnico que es un match point jodatelo tranquilo atropea uno no puedo implantar, guay porque pero y cuanto costaba la fp? la fp que eran un par de años eran dos años no, era gratis y luego eran cuatro meses de práctica que fue lo que hice y luego seis meses de prácticas pagadas osea teoría ¿no? perdón, cuatro meses de teoría seis prácticas pagadas claro, esos primer año el segundo año eran nueve meses de prácticas pagadas osea era pues como debían de ser otros estudios que te enseñan a trabajar para ese tipo de de currillos y fp sigue funcionando si, y ahora va mucho mejor ahora la fp dual va mucho mejor es que yo cuando entré estaba en bradas solo entraba al banco santo eso es para nates si, es para nates a ver que ganas tengo de que llegue ese parche es que no se imaginais punto parche de las nates de todas las iso dice que solo me pagaron doscientos pavos ¿hace cuanto lo hiciste? ¿otaca? a cada mes yo te hablo de ah bueno cada mes, si, si, si pues te pagaba un poco hace poco lo hiciste vale, monte muer tienes el c4 nico si quieres tirarlo por el huequetito igual estoy jugando mal esta eh compara con la anterior dronean catwalk que lo que están rompiendo se va a meter desde atrás de se va a meter desde atrás de se va a cargar su propio drone eh gilipollas jajaja no por eh guau en baxter o sea que cincuenta segundos eh tampoco guamay está abajo carteles está limpio vale maestro tengo a la cama vale, matar con el huequetito cuidado nico que si te sacan de ahí si o sea main bridge podrías subir eh o tienes el de fuego está arriba el de fuego bueno, me muteo hasta que termineis suelete maestro que allá abajo vale, muy buena que tengo doble piña tienes doble piña ya pero no tenemos info yo no puedo disparar no puedo hacer nada mata desde la calle pero por que soy thatcher si están abajo baño deben de estar coiffinando ruido galo gillipollas wiem ven de dar todos los un 2 p f co p p p p sale Aquí los pies están enredantados. Vale, muy caras. Vámonos, vámonos. Fuente limpio. Arriba está todo limpio, por lo que paras. Cuidado pasivo, que no lo he visto. Y cuidado con los cepos, ¿vale? Dejo el drone cortando metálicas. Tienen un Oryx. Bajo yo por metálicas. Déjame un segundo que voy a subir. Tengo esperanzas para que suba yo. ¿Cepo a alguien? No caeré. ¿Veis dónde está? ¿Estás de José? Voy a quitar las hazamis de aquí. ¿De dónde? De la brecha, o sea, de la ventana. Cuidado que no suban escalas de mini, que voy a bajar. ¿Vas a ver todas las Hatch? Sí. Vale, muerto uno en Hatch. Igual podemos plantar, ¿eh? Pero no me vendáis como antes. Claro, estoy intentando subir uno. Puedo plantar, ¿eh? Si cortas esa ventana, planto. No, no. Oryx justo lo sé. Ayúdame. Hay una pegada ventana. Explosión. Necesito ayuda. El tipo de... Quédate la ventana. Debe estar arriba. Paparros así. Muerta. Vamos. Joder, qué partidas nos están dando estos pibes, tío. Y ahora suena el himno. No. Vale, aquí estoy. Bien, David. Chau. Chau.